En piso nos acompaña la gente del Cablar, del Colegio de Arquitectos de aquí de La Rioja. Hernán Nálamo, su presidente, y Alberto Chao Gaete, que es secretario. ¿Cómo les va? Buen día, bienvenidos. Buen día, Anto. ¿Cómo estás? Buen día, Maya. Gracias por la invitación. Y bueno, sí, acá estamos presentando un evento que estamos por realizar. Hernán, eso, acércate ahí bien al micrófono, así te escuchas. Ahí va, bien, bien. Ahora, próximamente, el 8 y 9 de agosto. El arte. Arte. Así que, bueno, estamos acá para contarles un poco de qué se trata y, bueno, invítalos también a participar. Arquitectura y territorio. Contanos un poco cómo nace esta iniciativa, Hernán. Esto nace allá por el 2021, post-pandemia. Empezamos a conversar con algunos arquitectos que, siempre digo que las cosas surgen de la demanda y de lo que pide la gente, ¿no? Y surgen tipos de eventos o a veces servicios. Esto, algunos colegas comenzaron a tirarnos idea que podríamos hacer un conversatorio de arquitectos para conocernos un poco, que hay actividades en cada uno de ellos. Y así fuimos hablando, conversando, y se nos ocurrió hacer un evento denominado Arte. ¿Para qué? Para que arquitectos riojanos, exclusivamente riojanos, cuenten las cosas que trabajan en la ciudad, cuánto de arquitectura, patrimonio, urbanismo, ambiente, accesibilidad, porque es muy amplia la rama de la arquitectura, pero principalmente en puntos u obras que involucren a la ciudad. No era ir a contar, yo hice una casa en el Golfo, hice una casa en Olivo. No, no, eran, por ejemplo, la restauración de la catedral, la ubicación de los parques, en cuanto a la trama urbana, el crecimiento de la ciudad, impacto ambiental y demás, que involucren en todo. ¿Por qué? Porque también lo rico del Arte es que el debate posterior, esto no es ir a escuchar una charla, aplaudir y se termina o no. Esa es la mitad. La otra mitad que compone el Arte, que van estudiantes, arquitectos y arquitectas, ciudad, público en general, cualquiera, es abierto, es libre, gratuito, puede preguntar y debatir el por qué se hizo de tal manera, por qué no se hizo de otra, cómo va a crecer la ciudad. O sea, es un espacio de compartir experiencias. Puesta en común, claro. Exactamente, porque la ciudad la hacemos entre todos. Obviamente que los arquitectos somos por lo que planificamos y demás, pero la que la vivimos somos todos. Claro, lógico. Por eso estos espacios eran muy buenos, que se creen, para poder compartir la experiencia y escuchar el por qué se hizo de algunas cosas. Porque por ahí pasa que a veces, como ciudadanos comunes, digamos, criticamos a una obra que pasa, a una rotonda o algo. Sí, siempre, eso siempre. Exactamente, por eso estos espacios están hechos. ¿Para qué? Para que ahí lo debatamos. Claro. Porque quizás a veces criticamos desde desconocimiento, e incluso a la gente que proyecta por ahí, también le hace falta escuchar qué opina el ciudadano. Claro. Sí, que la vive. Que necesita. Exactamente. Así surgió en el 2021 como idea. En el 2022 se concreto el primer acte en el espacio cultural, fue esa vez. En el segundo fue el 2023, también en el espacio cultural. Y ahora, en el 2024, nos hemos mudado de casa. Lo vamos a realizar en el Museo de la Ciudad, por la Peleja de Beluna, porque lo que queríamos hacer un poco más, antes lo hacíamos en el Salón Cotiagos, era más como más glamoroso, más institucional, y vimos que por ahí era como que creábamos una barrera, porque la gente no quería entrar al Cotiagos, pensaba que era muy de alto nivel, digamos. Y no es así. Claro, ¿cuánto tengo que saber? Exactamente. Queremos hacerlo más vivible, más que la gente vaya pasando y entre. Lo hacemos en el patio del museo, en las galerías, con el gomero del fondo. O sea, va a ser un ambiente, digamos, queremos que sea un ambiente más ciudadano. Comunitario, claro. Más participativo. Ahora, arquitecto, esto de vincular la arquitectura, el territorio, ¿cuáles son las particularidades, por lo menos que han ido viendo en los distintos Arcte, que se ponen en común, que necesitan nuestro territorio en las obras que, bueno, que ustedes participan sin duda, ¿no? Bueno, eso surge de la explicación de los participantes y después, como decía Hernán, del debate. O sea, lo enriquecedor de esto es el debate y las posibilidades que ellos puedan tomar de cada uno de los discursos que uno proponga en cuanto a las propuestas. Y, bueno, eso puede ser que vaya mejorando inclusive la propuesta de cada uno de los participantes y, bueno, lo tome como propio y como alternativa para mejorar también la propuesta. Pero digo, esta función social, arquitecto, de comprometerse con lo territorial, ¿no? De comprometerse con la comunidad, con lo que necesita. Cada ciudad debe tener su particularidad, ¿no? Desde su idiosincrasia hasta, bueno, los modismos de la gente. Esto de adaptar la arquitectura a lo que la comunidad necesita es todo un desafío. Sin duda, claro. Y como decía Hernán, o sea, lo vivimos, cada uno que vive su ciudad la manifiesta de alguna forma. Entonces, la participación inclusive desde la universidad, que eso es lo que enriquece este arte, es la participación y la sumatoria de graduados, de la UNLAR y estudiantes. Entonces, eso hace que haya un poquito más de, digamos, de intercambio en cuanto a lo que quieren los jóvenes como nuevos egresados y los matriculados que son parte del colegio. Entonces, esa sumatoria más la intervención del gobierno, en este momento el gobierno de turno, hace que estas tres patas que le llamamos nosotros institucional de la UNLAR, colegio de arquitectos y municipios y, digamos, gobierno provincial, hace que este arte tenga esa riqueza y esas propuestas sean valoradas de otra manera y todos intervengamos en este espacio. ¿Alguna de las charlas por dónde van a ir? Mira, justamente lo que decía Alberto en cuanto a la participación del gobierno municipal y provincial es porque están invitados en reparticiones en las cuales trabajan arquitectos y arquitectas para explicar trabajos de la ciudad. Por ejemplo, el día de jueves, son tres charlas por día, eso quiero aclarar, sí. Está la Comisión de Accesibilidad del Colegio de Arquitectos, que el tema de que van a tratar se llama accesibilidad a la cultura. Van a analizar diferentes edificios culturales de la ciudad de La Rioja y van a dar como una opinión. ¿Viejos y nuevos? Sí, si son accesibles o no. Eso está muy bueno. Mira, qué interesante. Exactamente. Después, en la segunda charla del día jueves, es arquitectura para la salud, establecimientos funcionales y seguros. Eso lo da la arquitecta Mice Garrido, que es especialista en salud. Quería aclarar que la primera charla va a dar la arquitecta Diana Nieto, eso no lo dije, que es parte del que hablar. En esta segunda charla, es una articulación que hacemos porque los estudiantes de arquitectura de este año, digamos, del segundo cuatrimestre, van a trabajar en el tema de salud en casi todas las carreras, de toda la materia. Es un taller llamado Vertical, donde la temática va a ser salud, con distintas complejidades en cada año. Por eso hemos convocado a esta arquitecta para que explique un poco de los establecimientos de salud de La Rioja, si son funcionales, si son seguros, y si no, qué deberían tener para hacerlo. No sé si la palabra sería inclusivo, pero si son, digamos, si son accesibles, ¿no?, para todas las personas. También, sí, justamente, va a ser muy abarcativa la charla. Convenga, son charlas de 25 minutos aproximadamente, son muchos temas por ahí que tienen que comprimir para, justamente después, en el debate, en ese intercambio de ideas, también, que es muy rico el debate, se va como a dar una conclusión, digamos, de esa charla. Y el día jueves, cierra la gente de Secretaría de Enlace, con la arquitecta Paula Garello a la cabeza y todo su equipo, van a hablar de fortalecimiento de equipos municipales y provinciales en el ordenamiento territorial. Ellos, como Secretaría de Enlace, el año pasado, capacitaron a diferentes municipios sobre la parte territorial para darse sus codificaciones, cómo trata la ley de tierras, y, bueno, van a explicar su experiencia en cuanto a esa formación que le brindaron a los diferentes departamentos, municipios de la ciudad de La Rioja, digamos, de la provincia. Esa es en el día jueves. El día viernes vamos a empezar con una charla de la Comisión de Ambiente del Colegio de Arquitectos, que ellos van a hablar de la simbiosis de arquitectura, energía, un enfoque integrado para el ahorro energético. Bien. Que sabemos que la energía, hoy, tanto del agua y de todo, es muy escaso, y, bueno, ellos van a hablar del tema de cómo la optimización de los edificios y demás. En la segunda charla va a estar el arquitecto Gonzalo Gustos, que es Secretario de Obras Públicas de la Municipalidad. Él va a hablar sobre abordaje de la densidad urbana en la ciudad capital de La Rioja. Cómo tiene pensado el municipio, que la ciudad crezca, los nuevos bordes. Qué tema ese, ¿no? Sí, sí. Porque la ciudad originalmente tenía unos bordes de hace años que se traspasaron totalmente y ahora hay nuevos bordes urbanos. ¿Qué le llaman bordes urbanos? Por ejemplo, el cerro, un borde. Antes un borde era la vida de Perro Carril, digamos, el río Tajamar. Claro, cómo se amplió. Exactamente, son bordes urbanos o barreras urbanas que se van extendiendo ante la ciudad, crece hasta un cierto punto, crece hasta otro. Bueno, ellos quieren ahora darle un cierre a la ciudad para garantizar, digamos, hasta dónde el municipio puede brindar servicios. Fuera de ese eje ya no garantizan servicios. Claro. Bueno, toda esa explicación la van a explicar el día viernes el arquitecto Gonzalo Gustos, que está muy buena y presta para muchísimo debate. Sí, creo que hay mucho debate para dar por qué, ¿no? Tiene que ver un poco, creo que lo decía cuando arrancaba, Hernán, cómo la comunidad, o sea, somos parte de ese crecimiento urbano. La Rioja creció muchísimo y hay una pregunta que siempre está sobrevolando. ¿Quién planifica cómo crece la ciudad? Y van, justamente, no hay una, no hay, justamente se están buscando ahora un eje de planificación que dure muchos años, no solamente un gobierno de turno. Claro, que no dependa. Porque, ¿qué pasa? Que no solamente acá, pasa en todos lados, ¿no? Sí, sí. Que viene un gobierno, ya sea municipal o provincial o nacional, plantea ejes de crecimiento, ejes de trabajo, pasa ese gobierno y viene otro y hace totalmente diferente. Claro, lo que pasa siempre, ¿no? Exactamente, pues se están planteando hacer un eje de trabajo para que el que venga posteriormente, bueno, lo pueda seguir. Y justamente estos debates participativos quizás son ricos para nosotros y también para ellos, porque, como dije al principio, los equipos técnicos que son profesionales, arquitectos, ingenieros y demás trabajadores sociales, tienen un movimiento, una mirada sobre el crecimiento de la ciudad, pero también hace falta por ahí el termómetro del ciudadano. Lógico. Que piensa cómo vive la ciudad, le es útil ahora, qué necesita. Todas esas variables a ellos les va a ser útil para poder, a partir de ahí, plantear un crecimiento de la ciudad que la ciudad de todos. ¿Y qué iba planteando la gente? Por lo menos en los otros encuentros que han tenido. Hoy estábamos enfocados más en la parte urbana, los actos anteriores eran más en cuanto a la parte arquitectónica. Ah, claro. Y sí se planteó también, en todos hubo un eje urbano, pero no principal como este. Y se planteaban temas también de crecimiento de la ciudad, zonas rurales, escuelas residenciales, escuelas no. Y la gente iba opinando, a ver, sobre todo el más estudiante, el que va de arquitectura, que son los futuros profesionales, que van planteando sus diferentes criterios, o sea, parecería que sería mejor en tal lado y no en otro. O sea, son muchísimos temas que no los tengo numerados, pero son debates muy buenos y critican, ¿no? Ojo, se hacen lindos debates, pero debates en serio. Está bueno. Pensaba, estamos charlando con la gente del Colegio de Arquitectos, con Hernán Álamo, su presidente, y con Alberto Chau Gaete, que es secretario, sobre este inicio del Arcte. Pensaba, Alberto, también la participación, un poco lo que decía Hernán recién, de estudiantes, ¿no? Además sos profe de acá, de la casa, ¿no? Van a participar estudiantes. Digo, también llevan otra mirada generacional, me imagino, ¿no? A estos espacios. Claro, sin duda. Es como que están más frescos, porque continuamente están trabajando la parte urbana, tanto en los talleres de arquitectura, como en las materias mismas, que son los urbanismos. Así que es como que tienen una mirada distinta, y obviamente la ven sin estar en sucio, digamos, mentalmente en cuanto a la visión y a la proyección de la ciudad que quieren. Claro, la carga que... No contaminados, digamos así, de la vivencia diaria, sino que ellos tienen una mirada, digamos, desde lo académico y desde la vivencia propia. Así que esas propuestas son bastante ricas y muy buenas. No me quiero meter, no quiero generar debate, pero digo, ¿qué hay ahí con lo generacional? Digo, ustedes, bueno, ya tienen su tiempo en la profesión y demás. No somos jóvenes. No, no, no dije nada, dije tienen su tiempo. No dijimos años, dijimos, claro, con trayectoria, que no es lo mismo. Alguna experiencia. No es lo mismo. Hay forma, hay forma, ¿no? No, pero digo, bueno, como profe, Alberto, ¿qué se ve un poco en la carrera con eso, no? Que por ahí puede quedar reflejado aquí en este arte también. ¿Qué se ve de los estudiantes? Digo, tienen como esta idea de, che, no, ya esto que ustedes traen ya fue, digamos. Y algunos temas puntuales se puede ver eso por ahí. Pero lo que pasa es que ahora ellos, o como en el caso mío o en nuestro, en algún momento hemos estado en esa situación también de querer modificar y que todo es fácil de hacer. Y propuestas, por ahí uno los incita, yo en la parte docente, hasta que generen, digamos, generar ideas utópicas y vamos y hagamos que de toda esa idea volada surja algo real. Entonces, ese es el empuje que ellos traen. Entonces, los incitamos desde la universidad también a eso, a generar ese movimiento y la nueva ciudad para todo y que sea realmente realizable en el tiempo. Esa es la idea un poco. ¿Y van a participar con algunos trabajos en particular, estudiantes? Sí, hay cuatro muestras del arte. Una se llama Arquitectura Ecléctica, que es un arquitecto Matías Murillo, que son todos croquis de iglesias de la ciudad capital, por ahí de balcones icónicos, de edificios patrimoniales. Ese va a estar muy bueno. Son croquis, coquis de mano alzada, digamos, que son muy buenos. De ahí va a estar la exposición, se llama ADN Arquitectura, que es de una materia de acá de la universidad, sistema de representación, que son maquetas impresas en 3D, también de edificios patrimoniales. Ese tema está muy bueno. También hay una expótesis de graduados de arquitectura y también una muestra ya de arquitectos que están trabajando, que se llama Mostra tu obra, donde arquitectos que están ejerciendo la profesión, digamos, van a mostrar su obra, o sea, locales comerciales, vivienda y demás. Son las cuatro exposiciones que van a estar durante el arte y van a quedar luego un mes más expuestos ahí en el museo. Porque en el museo, queremos aclarar que tenemos una sala urbana que se llama, que el museo nos destinó al colegio de arquitectos para hacer muestras permanentes. Así que, bueno, vamos a aprovechar, y ya estamos aprovechando ese espacio, en el cual, mes a mes, van a ir cambiando las diferentes exposiciones que ahí se van a ir mostrando, digamos. Así que, como para dar un short también de arquitectura al museo, las cosas que están y las cosas que van a venir. Yo, Hernán, quería preguntarte un poquito por el colegio, ¿no? Bueno, están trabajando con este tipo de encuentros. ¿Cuál es el espíritu que están teniendo en la gestión? Porque veo y los escuchaba a ambos, y digo, este contacto con los futuros graduados está muy bueno, ¿no? Esto de romper esta barrera, bueno, los profesionales y lo que están estudiando, los que ya están matriculados y lo que están estudiando, todavía que les queda camino por andar. ¿Cómo y qué impronta están llevando adelante en la gestión del colegio? Gracias, una pregunta muy buena. En cuanto me da pie a contar, sí, hacemos ya desde hace un tiempo diferentes acciones con la Escuela de Arquitectura. Bueno, el arte es como un resumen, digamos, de todo lo que se hace durante el año. Porque el Colegio de Arquitectos, participamos en charlas con los estudiantes que están en cuarto y quinto año, contándoles qué es el Colegio de Arquitectos, para qué se tienen que matricular, por qué es importante matricularse y ejercer de forma legal la profesión. Ellos van al colegio también a consultar bibliografía, permanentemente hacemos cursos para arquitectos y también para estudiantes avanzados. Cosa que por ahí antes no pasaba, nos pasó particularmente, que íbamos a recibir en el 2006, y no sabía que existía al colegio, no sabía que había que matricularse, nunca nadie fue a hablar. Ahora con Alberto participamos en las colaciones de grado, nos invitan a participar. A ver, llegamos nosotros, los chicos ya nos conocen, que somos del Colegio de Arquitectos. O sea, ya hace un tiempo, ya que venimos trabajando con la universidad, y particularmente con esta dirección de carrera de Luis Cabrera Villafañi, que es el arquitecto que está director de carrera, ya venimos trabajando hace mucho tiempo con él, y traemos una sinergia muy positiva. Y ahora se sumó también el Museo de la Ciudad con el arquitecto Mario Romero Celis, que hicimos ahí un equipo de tres partícipes, que estudiantes también usan el museo a través del colegio para exponer sus cosas. Van a hacer una semana también una jornada de arquitectura de la carrera y en el museo también. O sea, estamos trabajando de forma permanente porque obviamente que nosotros los arquitectos ya del colegio, los futuros egresados, es la usina que nos va a nutrir a nosotros con futuros matriculados. Y nosotros estamos en la obligación también de a ellos contarles qué pasa después de portón de la universidad, cuando salimos con el título, bajo el brazo, qué hacemos, a dónde vamos. Claro, cómo se sigue acá. Exactamente. Porque pasa no solamente en la carrera, nos pasan en todas las carreras que a veces hablo con otros colegios y demás que también están haciendo ya ahora lo mismo. Claro, salir al mundo. Exactamente. Uno estudia esto de muy hermoso, muy lindo, pero cuando salimos a la calle y hay que empezar, ya no es una nota, 8, 9, sino hay que cobrar para poder comer y más allá de tu familia. Claro, claro. Es otra presión. Y a veces uno, como dijo Alberto, uno estudia, hacemos museos muy hermosos, desarrollos tremendamente, a veces utópicos, y salimos a la calle y vamos a hacer una medianer. Claro. Y nos queremos pegar un tiro en la cabeza. Claro. Mostró tu obra, una medianer. Exacto. La vereda. Y el colegio está en la obligación de prepararlos a los chicos de antemano para saber qué es lo que les espera después de la universidad. Y eso ya lo estamos haciendo y por suerte nos da los resultados. Los chicos se acercan al colegio. Los chicos, no solamente a punto de graduarse, los chicos de primeros, segundos, tercer años, también van al ARTE y participan, les encanta, van al colegio. O sea, se creó un universo ahí muy lindo y muy participativo. Así que eso, obviamente, que lo queremos seguir después de nuestra gestión. Así que, bueno, está planteado. ¿Cuántos matriculados tiene el colegio? ¿Te doy el dato? Sí, sí, el dato es cierto. Alberto, la comisión de estadística también. Él es estadista. Digamos que ahora también va a haber una muestra o una presentación de la estadística que vamos a...